Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Tendrás, tengo decenas de preguntas para hacerte Leo, pero un poco en la apertura de la transmisión decía y hablábamos con Pablo, no, dejame por favor porque estoy en vivo, que pocas veces te habíamos visto así, como abordaste a la prensa en esa convocatoria, como antes, con respeto, no lo tomes a mal, evitabas hablar con nosotros por esto que ocurrió el fin de semana pasado. Las disculpas, pero estoy en vivo y tengo que preguntarte para la audiencia de campeones. Buenas tardes. Buenas tardes, no, lo entiendo, lo hice en la conferencia para hablar de lo que se tenía que saber porque es muy grave lo que pasó y amerita el tema que se aborde de la forma que se tiene que abordar y por eso mismo que no voy a hablar, porque tengo que dejar que ahora en adelante actúe la justicia para el bien de todos nosotros. Vos no te podés poner de aquel lado y el periodismo de un lado, el equipo del otro y el piloto del otro, somos todos los mismos en esto. Es el deporte en sí el que está en juego y por eso lo tenemos que defender con todo lo que tenemos y es por eso mismo que no voy a hablar, para no entorpecer nada y que la justicia investigue. Es nuestro deporte, que como dijiste en la convocatoria, es un deporte al que acude la familia, hay muchos pilotos que pueden tener roces en la pista y se bajan y son amigos y van a comer juntos. Lo normal de la vida y el deporte, ganás, perdés y listo, y te vas a tu casa. Nada tiene que ver un arma, un balazo, un tiro, así que hay que erradicarlo, que haya sido puntualmente una vez, que se encuentre al responsable y que se actúe en consecuencia. Esto tomó estado público, empezó a correr en las últimas horas, ustedes la denuncian a la justicia, la hicieron ya a entrada de la semana, en el transcurso de la semana, entiendo que esto ahora hay que seguirlo allí en Viedma, donde ocurrió. No sé, la verdad no tengo idea de cómo se sigue, porque nunca estuve involucrado en un hecho así. Así que la justicia hará lo que tenga que hacer. Bien, gracias. No quiero ahondar más, porque justamente hay un tema judicial de por medio y sabemos que cualquier palabra que uno diga puede ser perjudicial en esta situación. Exactamente, exactamente. No, o entorpecer. Yo lo único que quiero es que se encuentre la verdad. Lo que pasó fue muy grave. Es un deporte que vos sabés que amo con locura y yo fui a definir un campeonato de un auto de carrera y terminamos recibiendo dos impactos de bala. Así que ahora en adelante, nada, ojalá se encuentre la verdad y que todos podamos hacer esto de la forma que hay que hacerlo. ¿Te hace replantear algo esto de tu futuro deportivo? No, me hace pensar muchas cosas de lo que podría haber pasado, obviamente. Pero eso me lo quedo para mí, miro para adelante y quiero poner antes que todo el deporte, la familia, lo que es el automovilismo y defender eso a rajatabla. Y vaya que vos lo tratás en familia, porque acá venís a correr con tu hermano, tu hijo definiendo un campeonato. ¿Apostás el año que viene a correr en dos equipos con tu hijo? Tal cual, tal cual. Y esto que pasó no puede pasar, no puede pasar. Ya todos saben, hablás de lo que pasó y te cuesta decirlo. Se te hiela la sangre, porque esa es la verdad. Pero nada, ahora a mirar para adelante y hacer todo lo que hay que hacer para que se esclarezca y que el automovilismo sufra el impacto lo menos posible es mi deseo y que no vuelva a pasar nunca más. Para eso tenemos que estar todos unidos, luchando para que se sepa la verdad. ¿En lo deportivo? Bien, aquí, ahí está el trofeo por ahí, que te llevas mañana porque los puntos ya te permitían ser campeón. Bueno, había que correr hasta mañana, hasta la última de TSE 2000. No lo vi todavía, el trofeo, pero lo quiero, lo ansío. Disfrutando de un fin de semana donde ya el resultado está puesto, después de un gran año para nosotros. Y también estando muy pendiente del campeonato que se está jugando Tiago, que en su cuarto año, tercer año en automismo nacional, ya está luchando por el segundo campeonato. Así que le costó mucho menos que a mí. Esperemos que pueda ganar el segundo y si no, que peleen los chicos como están los dos, uno, dos, tres. Que se peleen a muerte, que cuando termine el campeonato se dé un abrazo como tiene que ser y que gane el merecido campeón. Como debe ser. Como hiciste vos aquellas veces cuando te tocaba perder, ¿no? Estas eran las tantas veces que estuviste ahí cerquita. Exactamente, como tiene que ser todo. Como tiene que ser el deporte, la vida. Luchar, ganar, perder. Siempre con buena leche, con transparencia. Y bueno, después esto es deporte, ¿no? Te puede ir para un lado o para el otro. Pero que todos entendamos que es un deporte. Gracias, Leo. Gracias por el respeto. Un abrazo.